Pedro, yo de verdad... Bueno, yo conozco tu faceta culinaria, pero aquí estás totalmente soberbio. Buenas noches. Muy buenas noches, querido Ani, a todos los televidentes que se decía antes, oye, que muy bien son... ¡Televidentes! 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 ¡Nuestros amigos, nuestros espectadores! Queridos paisanos. Eso es. Bueno, luego, cuando termine, después de este programa, viene el resumen de la Vuelta Ciclista y a las 11, aproximadamente, anuncio arriba, anuncio abajo llega, oído cocinar con Pedro García Trapiello. Con ese plato, con ese arroz con costillas, pero con tu toque personal. Aunque me decías antes, dice, si me hubiera dado cuenta, habría hecho otro plato, ¿eh? ¿Cuál era el que habrías hecho? Los macarrones de Paulino García el Manco, que es mi maestro en naturalezas, en pastoreos, en montes y en peñas. Una magnífica persona que León todavía no ha apreciado el valor anónimo y grande que tiene un ganadero como él, que ha estado toda la vida entregado a nuestra riqueza más básica, que ha sido siempre los rebaños, el ganado, los puertos, ahora hoy abandonados. Es verdad. En Salsenas, ¿eh? Sí. Ahí en una zona extraordinaria en la montaña leonesa. Bueno, pero no hemos venido a hablar de cocina, hemos venido a hablar... De mi libro. De tu libro, de tu libro. La penúltima antología de Pedro García Trapiello, que ya se ha presentado hace unas semanas, pero nos gustaría que pudiéramos charlar un poco sobre la publicación, pues para que nuestros espectadores no tengan que tirar de hemeroteca y tengan todo bien resumidito, mejor que resumidito, bien agrupadito en este libro. ¿Qué es lo que nos encontramos aquí exactamente, Pedro? Pues tuvimos que hacer una selección de los casi 4.000 artículos que van publicados en la cornada de lobo de la última página del Diario de León y agruparlos por temas, por rediles. Las juntamos en diferentes corrales temáticos. Y el primero, lógicamente, tenía que ser para los leoneses que más quiero y adoro, que son los bichos, las plantas, los ríos. Toda esa gente que llevaba aquí milenios y que nos precedieron a nosotros, que hemos llegado antes de ayer y que somos ocupantes, y no necesariamente a veces ocupantes de buen trato, ni generosos con la hospitalidad y la grandeza que da este paisaje, este sitio, nuestros ríos, nuestros montes leoneses, claro. ¿Cuántas cornadas hay aquí? Pues ahí me parece que había aproximadamente unas 300, 200 y pico, 300, y creo, no recuerdo bien, fíjate que no recuerdo bien las páginas, pero sí unas casi 300. Casi 300 relacionadas, bueno, ya por su título, al río, y por ahí, es un poco lo que titula. Supongo que, claro, será muy difícil para un novelista, periodista, escritor, poder seleccionar un poco algo del trabajo que realiza, porque, bueno, en cierto modo todos son hijos tuyos y todos son igual de guapos. Sí. Bueno, pero para eso también están los enemigos. Les das a leer el libro para que se seleccionen, a ver cuáles nos gustan, están los amigos. Hay un comité de lectura que de alguna forma elige, bueno, las que más adornadas están, han quedado mejor y sobre todo las que no las haya pudrido el tiempo, ¿no? Ajá. Y en este caso, como estamos hablando de algo tan inmanente como es el paisaje, los bichos, las plantas, los árboles, todos los temas relacionados con el campo, la agricultura también sale ahí, o mi abuelo Severino plantando árboles en las cunetas de las carreteras, porque nunca entendió que se plantaran árboles improductivos cuando el pueblo podría tener fruta gratis si los ingenieros, en vez de poner esto a sacacias tan raras, hubieran puesto cerezos, manzanos y tal. Penúltima antología, supongo que la siguiente también será penúltima, ¿no? Lo de penúltima es para asustar a los enemigos, nada más. Y también a los amigos, porque a mí me has asustado. No, se dijo penúltima porque nunca se debe hacer algo como lo último, siempre está la puerta abierta. Y porque como uno sigue en este oficio y haciendo columnas de última página, pues entiendo que habrá también una próxima selección. Pero bueno, no vamos a aturdir a los lectores, ni a los televidentes, ni a los escuchantes, con que vamos a darles otro estacazo más después de esta, ¿no? ¿Cuántos años estás en la contraportada? ¿Llevas en la contraportada del diario de León, Pedro, ya? Pues en la del diario son, creo, ya 16 años continuados, precedidos de otros 10, que estuve antes en la crónica de Castilla y León y después, por supuesto, antes en otros periódicos y tal. Pero bueno, como de última columna, de última, en este, en la Coronadas de Lobos son 16 años. 16 años ahí. Bueno, lógicamente, pues esto es una pequeña, pequeñísima muestra que tienen ustedes en todas las librerías. Y también, gracias a una editorial, hablamos mucho de esta editorial, pero Lobos Sapiens está apoyando en ciertos modos y, lógicamente, sumando y acercándose, por pena decirlo, a grandes compañeros y profesionales, ¿no? Sí, aquí está José Antonio Martínez Reñones, que tiene un espíritu para los tiempos que corren y las adversidades que nos dan de frente en todo el morro, en el cogote, y tiene este empeño en algo que está también colocado en una, digamos, dificultad industrial terrible, como son las ediciones y los libros. Pero está sacando muchísimos títulos al año, está sacando muchísimos temas de nuestros, de esta tierra, de todos los ámbitos, desde el ensayo hasta el estudio histórico, de la novela. Desde agradecer, desde mencionar. Quien ha apuesto hoy por la cultura, ni siquiera las instituciones públicas, pues hay que alabar y casi colocar en la condición de héroe a un editor que se atreve contra estos vientos y contra estas mareas, claro. Bueno, pues si quieren tener una parte de esa cornada de Lobo que tienen ustedes en la contraportada del Diario de León, bien publicada, bien editada, gracias a esta penúltima antología de Pedro García Trapiello al río y por ahí es la publicación que hoy les recomendamos. Además nos viene muy bien que hoy Pedro esté con nosotros, porque luego ya saben que continúa él como protagonista ya en el programa Oído Cocina. ¿Dónde sacas tiempo para todas las cosas, Pedro? Yo es que... No, uno cuando uno es profesional tiene que hacer esto. A mí el que me maravilla es la gente que se levanta todos los días para hacer una tarea también rutinaria. El herrero que hace un caldero, todos los días un caldero o cinco calderos. Es una tarea que se entiende que hay tiempo, hay tiempo. Y sobre todo me complace el hecho de que puedas hablar o hacer de lo que tú quieres, ¿no? Y entonces en este caso escribir, y como han quedado algunas realmente muy bonitas y se pueden volver a leer, es bonito porque significa leer 15 años de lo que nos ha pasado en nuestro campo o de cosas que han ocurrido. Y al que no quiera leer, yo lo recomiendo como especial. Ahora que en vacaciones de verano viene la familia de lejos y se te mete en casa, te van al pueblo, es ideal este libro para dárselo a ese cuñado de Albacete que tenemos y decirle, toma, no me des la paliza y me haces un resumen, porque yo tampoco voy a colocar al lector en la tortura de que se los tenga que leer. El cuñado de Albacete en estos momentos es el que tiene también papel para hacerlo. ¿Sabes qué? ¿Vas a estar en verano aquí? Sí, perfectamente. El 15 de agosto estás invitado a Salcenas. Ahí subiremos otra vez. Vamos a subir, aunque sea subir al puerto de Salcenas porque sin duda es una fecha importante. El 15 de agosto ya sabes que vamos unos cuantos y nos preparamos una comilona allí. Cocinas tú. Sí, ¿sabes que algún año, algún año el 15 de agosto ahí arriba en el puerto, heló, que hay una helada tremenda, que eso viene muy bien porque así te rimas. Hay fuego de borbizos y la charla es larga. Y el chozo, que todavía sigue en pie, a ver si se mantiene. Gracias, Pedro, por venir. Gracias a ti, Dani. Gracias a todos los oyentes. Después del resumen de la Vuelta de Ciclista, no se pierdan el plato de Pedro García Trapiello en Oído Cocina.